...de la canción de Tavira. No, porque no me hemos oído a Tavira. ¿Vale? Venga, hay muchas puertas. La playa estaba desierta, el sol vallaba tu piel, tocando mi guitarra para ti, María Isabel. Ella prenda a dame tu nombre, y luego yo la borré, pa' que la de pisara tu nombre, María Isabel. Pa' que tu sombrero y póntelo, vamos pa' Tavira que hay en el centro, llévate a sus caras y matelo, para donde se vino, es que no... ¡Chigiririrí! ¡Oh, chigiririrí! ¡Por te quiero rico! ¡La, la, 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 la! ¡Te quiero rico! ¡A mí me da igual! ¡A ver tú pongas el vídeo! ¡Es que me da igual! ¡A ver tú pongas el vídeo! ¡Venga! ¡Toma sevillana! ¡Venga, bueno sevillan! ¡Venga! ¡La de la! ¡Te voy a comprar unas bragas! ¡De agujerito! ¡De agujerito! ¡Te voy a comprar unas bragas! ¡De agujerito! ¡Te voy a comprar unas bragas! ¡Para esta agujerito! ¡Joder! ¡De agujerito! ¡Para que cuando te agaches! ¡Tres fresquitos! ¡Para que cuando te agaches! ¡Tres fresquitos! ¡Para que cuando te agaches! ¡Joder! ¡Aguita clara! ¡Lavate con orgullo! ¡Aguita clara! ¡Lavate con orgullo! ¡El chocho tuyo! ¡Vale! 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 ¡Lo mato! ¡Me ha tirado el cubata! ¡Lo mato! ¡Ya! ¡Es la muerte total! ¡Bueno! ¿Qué? ¡La de María del Monte! 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 ¡Pero no me lo vaya a colgar en el 20, maricona! ¡Venga! ¡Estoy más tiempo en el 20 que en mi casa! ¡Que sí! ¡Venga! ¡Esperate! ¡Venga! ¡Dos y tres! ¡Ahí que la re... ¡Ah no! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Fóllame! ¡Me dijiste! ¡Fóllame! ¡Fóllame por el camino! ¡A la sombra de los pinos! ¡Me follé! ¡Agarraba tu cintura! ¡Ya! 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 ¡Ya la de todo! Ya da igual... ¡A ver qué lo voy a ver el video! Gracias.